Alemania ganó a Suecia dos goles a uno con gol de Toni Kroos en tiempo de compensación. Cuando Suecia pensaba que adelantando el marcador al minuto 33 por conducto de Toibonen, ya tenía asegurado el boleto a los octavos de final, llegó Marco Reus para igualar el marcador y después Kroos de una manera dramática, anota en tiempo agregado albergando así la esperanza de no quedar eliminado en la fase de grupos en el Mundial en Rusia. Después de haber ganado la selección de Alemania, México se queda con seis unidades, Suecia se queda en tres y Alemania también tres puntos en el grupo F del Mundial en Rusia. Esto complica un poco el panorama para México, México, ganando, no tiene problemas para calificar a los octavos de final. Foto, Twitter, arroba, Rolín, Angston, Mekis, lo explicamos mejor y teniendo como fuente a la Federación Internacional de Fútbol Asociación y su reglamento respecto a los criterios de desempate. México clasifica octavos de final si gana o empata, y si pierde, necesita que no gane Alemania. En caso de que México perdiera y ganara Alemania, hay resultados que podrían beneficiarnos. Por ejemplo, que Alemania gane 1 a 0 y México pierda dos tantos a uno. En ese caso, la selección mexicana clasificaría a octavos por tener más goles a favor. En caso de que Alemania y México empaten en goles, es decir, que los marcadores de ambos juegos fueran los mismos, entraría el fair play, que ahora mismo es favorable a México, menos dos, respecto a Alemania, menos cinco. México acumula a seis puntos en Rusia. Foto, Twitter, arroba, J. Gallardo, barra, baja, uno, siete. Suecia clasifica, si gana o si empata y pierde Alemania. En el caso de un empate sueco y otro alemán, Suecia puede clasificar siempre y cuando su marcador sea con más goles que el de Alemania, dado que ahora mismo están empatados a tantos a favor, dos, y en contra, dos. Esto quiere decir que un empate a cero entre Alemania y un empate a uno de Suecia mete a los suecos, pero al revés clasifica a los alemanes. Si pierde, necesitaría que fuera por un gol a cero y que Corea le gane a Alemania por el mismo marcador. En ese caso podría clasificarse gracias al fair play, dado que Alemania está en menos cinco y ellos en menos tres. Suecia necesita ganar a México y que Alemania no gane, para clasificar a octavos en Rusia. Foto, Twitter, arroba, mundo deportivo, Alemania clasifica, si ganan, empatan incluso, en un caso muy remoto podría servirles la derrota, vamos a explicarlo. En el caso de que ganen por más de un gol, se clasifican seguro, independientemente de lo que pase en el México contra Suecia. Si lo hacen por la mínima, necesita que Suecia no gane, si Suecia y Alemania ganan sus partidos un gol a cero, se clasifican ambas y México quedaría eliminado. En el caso de que las victorias de Alemania y Suecia fueran por el mismo resultado, entraría en juego el fair play entre Alemania y México, como hemos explicado más arriba. El empate le serviría a Alemania si pierde Suecia y si empatan los escandinavos en este supuesto, que sea con más goles o con el mismo resultado en los dos partidos. Ahí se clasificaría Alemania por haber ganado a Suecia, criterio de desempate de mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión. Tony Kroos fue el autor del gol que da vida a Alemania en este Mundial en Rusia. Foto, Twitter, arroba, tightsports, no hay que olvidar a Corea del Sur quienes se clasifican si ganan contra Alemania y México le gana a Suecia, excepto en el único caso de ganar con el mismo resultado con el que Suecia pierda contra México. Ahí quedarían eliminados en un triple empate a tres puntos con Teutones y Escandinavos Corea del Sur es la selección que tiene menos posibilidades de calificar. Foto, Twitter, arroba y Llarguero, a ver. ¿Cuáles son entonces los criterios de desempate? Mayor número de puntos diferencia de goles en todos los partidos de grupo mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo. Si dos o más selecciones obtienen el mismo resultado conforme a los tres criterios antes mencionados, su posición final se determinará de la siguiente forma. Mayor número de puntos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión. Diferencia de goles en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión. Mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión. Mayor número de puntos obtenidos en el sistema del puntos por deportividad con el cual se deducen puntos por las tarjetas recibidas. Las tarjetas amarillas igual a menos 1, tarjeta roja indirecta igual a menos 3, tarjeta roja directa igual a menos 4, tarjeta amarilla y tarjeta roja directa igual a menos 5, solo se aplicará una de estas deducciones a un jugador en un único partido, sorteo por parte de la Federación Internacional. El destino de los mexicanos está en sus manos. Solo esperamos que la selección dirigida por Juan Carlos Osorio no pierda ante Suecia porque de hacerlo, se estaría metiendo en graves aprietos. Esperaría la derrota de Alemania ante Corea del Sur, algo que no podemos dar por sentado y mucho menos después de ver el corazón con el que los alemanes sacaron adelante a su conjunto. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva en news ejemplar, mira a los aficionados mexicanos limpiando el estadio al terminar el partido contra Corea del Sur. Alemania gana a Suecia y deja para la última fecha la clasificación de México a los octavos de final en Rusia. ¡Suscríbete a Julia! ¡Gracias!